Fuerte la flota entonces Ya saben, desde este 17 de noviembre Acá tienen un adelanto Gracias Vano Esto es Tu Lima, a quien a las 11 empieza la noche Así te quiero Lima Te quiero así Así te quiero Lima Nubes y sol Yo, yo soy un bacán Donde todos piden Pues a mí me dan Yo soy un bacán ¿No será Bocón? No, no, tengo mi colchón Y ahí mi plata está Tengo mis ahorros A mí me va bien Tengo mi mujer Y esta no se va Porque yo chambeo Yo me cachoeleo Tengo mil empleos Y donde otros piden Pues a mí me dan Yo soy latero de esquina Soy llenador, cobrador De día limpio, oficina De noche mido, presión Con mi balance de esquina Si quieres soy tu doctor También reciclo botellas Allá veces hago de actor Hermanito, hermanito, por favor Por favor, dame un poquito de billete Hermano Tengo acá la receta Mi gato se ha enfermado Hermano De verdad Y te dan Te dan plata Eso es Botellero Jardinero Soy taxista Ay, panadero En verano hago ceviche Y te pongo el bronceador Salto son en las esquinas Vendo reglas por un sol Yo soy el dueño de Lima Porque el más bacán Soy yo Oye, no molesten, caramba No entusias la calle de Lima Empezamos ahí ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no Luce para mí, veneno pa' ti, yo te quiero decir Tú en Lima, sufrir Tú en Lima, sufrir Esta es la Azuley Capé, mi germa, ve ahí está La Azuley Capé, ahí estoy detrás de ella, de tercera y media, ahí neciazo, ve ¿Quién eres yo? Yo soy tu amorcito, ve mi amor Ay, mi amor, ¿quién eres yo? Tú, muñi, muñi, ¿qué más? Así es, ve, ahí estoy nomás, necio, de tercera y media Ya nos vamos a casar, ya, la cosa está allá Oye, compadre, ¿qué te, Azuley Capé? Éxitos, enano Pero Azuley Capé Óyeme, Jefferson, a mí me deben catorce meses de renta Eso es desalojo, Capito Ya fuiste ya, no, no, ya fuiste No, 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 olvídalo, olvídalo ¿Y ahorros? No Nada, nada, ya fuiste Así te quiero, Lima Te quiero, Lima Te quiero, Lima Nube sin sol En Tulima Siempre es así Tulima En Zulima ¡Bravo! ¡Bravo! Zulima, chao, hasta mañana, cuídense mucho Buenas noches, nos vemos mañana, chao